que desde la universidad, sus colegas, sus estudiantes han realizado para que este boinar sea una realidad el día de ayer y el día de hoy. Alivio, muchísimas gracias a todo su equipo, extenderle el agradecimiento y el compromiso con este importante ejercicio para la capricultura de Latinoamérica. El Dr. Livio Martins es médico veterinario, magíster y doctor en parasitología de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Cuenta con una estancia doctoral en la Universidad de Munich, en Alemania, y una estancia postdoctoral en la USDA, Estados Unidos. También en Rosling, Instituto de la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Actualmente, el Dr. Livio es profesor del Centro de Ciencias Biológicas y de Salud de la Universidad Federal de Maranao, en Brasil. Su trabajo tiene el enfoque en el control de parásitos en las cabras y el uso de plantas nutracéuticas para mejorar el manejo sanitario. Livio, bienvenido. Te cedo el micrófono y la pantalla para tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Es un honor para mí estar acá. ¿Usted puede agregarme como co-host, por favor? Un segundo, Livio. Entonces, mi portugués es muy malo, entonces yo voy hablar en portugués, sí. Yo voy hablar despacio para que todos que no son los brasileños entendan un poco más. Muchas gracias a todos. Creo que fue una iniciativa de la dirección regional de IGA y es un placer para nosotros ayudarnos un poco a organizar este evento. A gente va a hablar sobre la creación de cabras en Brasil. Esta presentación es en conjunto con el Dr. Antonio de Souza Júnior, de la Federal del Piauí, que es nuestro representante de la página de Facebook en portugués, en conjunto con los otros colegas de la América del Sur. Esta es la distribución de caprinos en el mundo, entonces vemos una alta concentración en región tropical, el Dr. Felipe, ontem, habló muy bien sobre la creación. Y, en Brasil, vemos una concentración en determinada región del país. El Brasil tiene 10,7 millones de caprinos, eso equivale a 1% del mundo, pero equivale a casi 48% de América del Sur, entonces realmente tenemos una población caprina considerable. Ahora, solo que esta población caprina está concentrada en una determinada región, que es la región del norte del país, entonces más de 95% de los caprinos están concentrados en esta región. En otras áreas, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, tenemos una población considerable de cabras de leche, y esto representa, en volumen de leche, un volumen bien considerado en la producción leiteira brasileña. Esta región donde tenemos el mayor número de caprinos es una región que, históricamente, tiene una temperatura más alta, una precipitación más baja, es la mayor parte localizada en el semiárido nordestino, y este semiárido es el más populoso del mundo. Y después vamos a hablar un poco de la importancia de los caprinos, justamente como subsistencia para esta población en el semiárido brasileño. Entonces, es prácticamente catinga, una vegetación típica del Brasil, con un cerrado como una savana brasileña. Entonces, en el periodo seco, esta es la vegetación, esta, en realidad, es el alimento que estos caprinos tienen. Entonces, una vegetación bien seca. A gente va a encontrar en otros lugares de América del Sur, en las presentaciones de ontem, algunas fotos bien semelantes. Y los caprinos se adaptan muy bien justamente por este hábito arbustivo, como este aquí, que ustedes pueden ver atrás de mí. Entonces, ellos conseguen se mantener donde bovinos, principalmente bovinos, que es una fonte hipoteica muy importante, tienen dificultad. Entonces, esto hace que el caprino sea socialmente muy importante para nosotros. Está creciendo mucho en el país una integración laboral y también una producción de caprinos entre árvores o entonces en reflorestamiento. Eso es importante para nosotros también. Y esta es la imagen en un periodo chuvoso, principalmente cuando tenemos aquí una gramínea y también tenemos árvores, arbustos, que también son importantes fuentes de alimentación para estos animales. Aquí es un levantamiento que hicimos en la biografía. Y los caprinos, la principal familia de arbustos que son responsables por la alimentación de caprino del Norte, es la cesalpineácea, con varias espécies de importancia. Esto tiene que ser mejor explorado. Existen algunos grupos de estas espécies y yo creo que el IGA ha contribución también de levantar estas espécies no apenas en un país, sino en todo el continente. Otro punto muy importante que son los nematódeos gastrointestinais, los eumintos gastrointestinais. Aproximadamente 70% de los vermes de caprino son hemóncos contortos. Hemóncos contortos son entre los más patogénicos y 20% son tricostróngeos. Esto altera un poco en el sur del país, pero en la región norte es más o menos eso. Recentemente a gente fez un trabajo demostrando que hay una diferencia entre caprino joven y caprino adultos. Esto fue detectando el DNA de estos nematódeos. Y fue interesante que a gente vimos una presencia de telator sarja circuncita, que es un parasito de clima frío. Entonces a gente no sabe si esto está tendo una adaptación o si a gente realmente encontró DNA o si a gente realmente encontró DNA o si a otra especie que está usando DNA. A gente consegue detectar el DNA como si fuese telator sarja. O Brasil ha producido mucho sobre productos naturales en combate a el mitos gastrointestinais. Y aquí a gente habla de los dos principales problemas, alimentación y verminose. Y estos productos naturales son justamente muchos de ellos nutracéuticos. Entonces plantas dessas que yo falei para ustedes anteriormente que tienen el poder también de reducir la infección parasitaria. Una cosa muy importante es que en todo el Nordeste, como hay una presencia de clima frío biológica relativamente baja, a gente tiene, en el periodo chuvoso, en el que es más importante para los animales, porque hay mayor disponibilidad de forragem, a gente va a tener una alta carga parasitaria, un gran número de vermes. Y cuando hay una estación seca, a gente tiene poco alimento, pero a gente tiene también poco vermes. Entonces, resumiendo, cuando a gente tiene mucha comida, que sería el momento que el animal tiene para se desarrollar realmente, a gente tiene los vermes competiendo con este alimento y reduciendo el ganamiento de peso de estos animales. Y, principalmente, en los periodos de transición, chuva para seca, a gente tiene una alta mortalidad porque los animales tienen poco comida y, en este caso, todavía tienen muchos vermes. A gente tiene, básicamente, en el nordeste brasileño, que concentra más de 90% del rebanio caprino, sangue cruzado, los animales cruzados, como una de las razas más difundidas. Y, pertencente, el nuestro sem padrón definido, tiene mucho sangue de anglo rubiano. Es una raza de patrón misto, pero para la raza para corte, los caprinos con mayor número de registros son Boer, Savana, Mochotó y Canidé. Y, para la raza de leites, Saanen, Alpina, Alpina Americana y Togambo. Es importante hablar también que, en Brasil, tenemos diversos ecótipos brasileños, como Repartida, Marota, Gurgueya, Azul, y algunas otras que son importantes y que deben ser también incentivadas y pesquisadas, la importancia de estos ecótipos para la creación en todo el país. A gente tiene como desafío los dos principales que a gente considera a nutrición y la verminose gastroestinal. Es importante hablar que, en Borda de Caatinga, a gente tiene una dificultad de crecimiento de la población caprina por causa de la verminose gastroestinal. Entonces, a gente tiene un aumento de chuva, un aumento de verme y a gente ya llegó a ver en un año 30, 40% de mortalidad en una propiedad por causa de verminose. Entonces, años que chovemos más, a gente acaba tendo un problema de verminose y una mortalidad generalizada. Logicamente, como desafío, también, mano de obra cualificada, que o IGA, con estos eventos, yo creo que es importante a gente hablar, y también, incluso con una alta cantidad de animales, falta una regularidad, muchas veces hasta escasez, para la padronización y calidad de la carcaza de los animales. Muchos de estos animales son abatidos irregularmente o que es apenas para la subsistencia. Entonces, esta falta de regularidad hace que el mercado recuse un poco la carne de caprinos. Y una cosa muy interesante también es que, en algunos años, a gente acaba tendo matrizes y fêmeas, lo que acaba reduciendo, en algunos años, consideravelmente, el rebanio. Entonces, a gente ve aquí, estos son datos de la FAO también, en los últimos 20 años, poco más de 20 años, a gente ve un crecimiento hasta 2006 y casi un millón de caprinos, una queda de casi un millón de caprinos entre 2006 y 2012. Es importante hablar también que el Brasil importe carne de caprino. Entonces, el consumo es mucho mayor que realmente la nuestra producción. Como fortaleza, a gente tiene que... La caprinocultura entrega más de 400 mil personas. Es una actividad primordial en el semiárido brasileño, donde es el semiárido más populoso del mundo, y que tiene una importancia muy grande para la nutrición de personas y de subsistencia. Y tiene un potencial de aumento, aún, de consumo. Lo que tiene que tener una regularidad de producción. Y, además, de una facilidad de producción a parte. Yo gustaría agradecer, y la idea sería presentar de una forma general la producción caprina en el país. Y gustaría mucho agradecer a Clara y a todos del IGA por haberme invitado a presentar un poco de nuestra producción caprina en el Brasil. Gracias, Clara. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidio. Excelente presentación. La verdad que nos agrada mucho poder ver y conocer de una manera rápida y resumida un poco de la realidad de Brasil en la caprinocultura. Sin duda, todos hemos escuchado las potencialidades del semiárido de Brasil, de Ceará. Todos deseamos visitar Ceará. Y, bueno, muchas gracias también, Lidio, por el tiempo. Yo creo que vamos súper bien en términos de tiempo. Y para continuar con la dinámica...